Muy buenas tardes, televidentes de Beruanos Emprendedores. Hoy tenemos un invitado especial, ante todo, bueno, que esperamos que estén muy bien ustedes. Les saluda Karin Yusei Díaz, ¿sí? Para los que no me conocen. Y hoy estamos con Nelly Tuesta. Ella es trabajadora social, ¿sí? Coach en programación neurolingüística. Muy buenas tardes y bienvenida acá a Beruanos Emprendedores. Nelly. Bueno, buenas tardes, Karin. Bueno, gracias por esta oportunidad de poder venir acá y presentar un poco quién soy yo y los servicios que estoy brindando como mi empresa Lidera en Ti. Claro. Mire, justo ella, bueno, tiene su representante de la empresa Lidera en Ti. Cuéntanos un poquito cómo sirva que los televidentes conozcan un poco de tu trabajo, cómo así nace la empresa que tú has formado, ¿no? Para que seas una, algo que a ellos también les inspire, ¿no? También quiero formar algunos televidentes una empresa o un negocio, ¿no? Y quiero dar tú el ejemplo, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poquito cómo así nace para formar y te decidas, voy a formar a mi empresa. Sí. Bueno, en realidad el emprendimiento ya lo he formado ya casi dos años, ¿no? Este, que justamente yo vengo trabajando en diversas entidades del Estado, también de ONGs privados. Entonces nació esta idea de poder hacer algo también independiente, ¿no? Porque yo en las labores que vengo realizando veía muchas problemáticas, por ejemplo, en lo que es en las instituciones. Sobre todo había climas laborales negativos, muchas veces, que llevaba a muchos trabajadores a estar desmotivados a la hora de trabajar, ¿no? Veía a veces que no se trabajaba en equipo, que las personas algunas ya optaban de repente por renunciar, ¿no? Y entonces no se veía a veces un liderazgo, ¿no? De parte de nuestros jefes inmediatos de repente. Y eso hacía que no se apasionen de repente por el trabajo que vienen realizando. Entonces también veía que muchas de mis colegas, ¿no? Trabajadoras sociales, a veces no tenían esta oportunidad de poder tener conocimientos actualizados, ¿no? Porque nosotros como profesionales tenemos que venir actualizándonos siempre en los conocimientos. De repente buscar una entidad especializada, a veces por el tiempo no había. Entonces, en ese entonces ya yo salgo con esta idea de poder generar esta consultoría especializada en fortalecer capacidades a profesionales y también a personas que quieran alcanzar el éxito, ¿no? Entonces ahí surge líder en ti y justamente el nombre líder en ti es que primero, ¿no? Uno tiene que fortalecerse a sí mismo, o sea que tu autoestima, digamos, esté alta, que tú tengas un autoconocimiento y que tú tengas esas creencias que tú puedes lograr lo que quieras, ¿no? Que lo que te propongas tú lo puedes hacer y para tener un poco esta filosofía me ha ayudado mucho la programación neurolingüística. Y eso está en boga también, ¿no? Así es, ¿no? Entonces me he formado también como coach en programación neurolingüística y esto me ha ayudado a mí muchísimo a ir sacándome de la mente aquellas cosas que me limitaban, ¿no? A veces las personas de repente te dicen, tú no puedes hacer esto. Y te bajonean. No, te bajonean. O andas a sentir menos y tú, peor, si no tienes tu autoestima bien puesta, como que no. Así es, ¿no? Entonces te hace dudar, ¿no? De repente de tu capacidad. Entonces uno tiene a veces miedos, ¿no? Miedos hasta hablar en público, ¿no? Miedo a montar un negocio, miedo hasta aprender inglés, ¿no? Tantas cosas que uno tiene miedo, pero la programación neurolingüística te ayuda a eliminar esas creencias que te van pasando desde chiquita, ¿no? De repente tus papás, tus compañeros, la misma sociedad, ¿no? Te va limitando, pero a través de la programación neurolingüística hay técnicas poderosas que te ayudan a liberarte de esas creencias y decir que todas las personas somos capaces si nos proponemos. O sea, nunca pierdan el sueño que tienen, la meta que tienen. Ustedes tienen que seguir a pesar de los obstáculos, porque los obstáculos al final te ayudan a aprender más, ¿no? Porque te caes, te levantas y lo vuelves a hacer mejor. Entonces esta herramienta te da, te da esa seguridad y te hace transformar tus pensamientos negativos, ¿no? Los vas eliminando por cosas positivas, ¿no? Porque toda persona es capaz, es capaz de lograr lo que se proponga, ¿no? Entonces por eso es el nombre líder en ti, ¿no? Primero líder en ti para que luego puedas lograr el impacto en las demás personas. En las demás personas. En verdad, qué importante el tema, los que recién nos están sintonizando acá en los celebridades de programas emprendedores, estamos acá justo con la coach en programación neurolingüística y es trabajadora social. Nos está contando un poco cómo ha iniciado su emprendimiento, cómo así le nació, ¿no? Por lo mismo que ella veía, observaba en las organizaciones, en el trabajo, durante su camino. Y es por ello, pues, que toma la iniciativa de decir, quiero formar mi empresa y que se llame Lidera en ti, ¿no? Así es. O sea, me parece algo muy importante, algo que les va a servir también de seguro a los televidentes que nos están sintonizando en esos momentos. Pero también seguro que ellos quieren saber un poco de ese trabajo, los servicios que tú brindas, ¿sí? Para las diversas organizaciones o empresas, en este caso, ¿sí? Y cómo, de qué manera llegas, ¿no? A ellos, ¿no? ¿Qué son los servicios que tú brindas a través de tu empresa Lidera en ti? Así es. Bueno, a través de la empresa, nosotros nos dirigimos a dos públicos, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Tú, cualquier persona que nos está viendo en este momento, que de repente tienes dudas en ti, no sabes por dónde empezar algún proyecto personal que has ido postergando de repente. Nosotros te podemos dar sesiones, ¿no? De programación neurolingüística. Generalmente son cinco sesiones y eso es directamente conmigo, ¿no? Lo hacemos de manera personalizada. Y ahí te voy a brindar todas estas herramientas para que logres sacar todos esos recursos positivos que cada uno de nosotros tenemos y que tú a través de eso puedas lograr tus metas personales, ¿no? Eso tenemos las sesiones. También tenemos lo que es asesoría individual en tema de finanzas personales. Ah, también. ¿No? Muchas personas, bueno, yo también en algún momento vivíamos... Todos en algún momento. Todos vivíamos endeudados o con estas tarjetas de crédito que las coleccionábamos prácticamente. Ahora cero deudas, ya no. Ahora todo lo bueno tiene que venir a nuestras vidas. Y esto genera mucha depresión a veces en las personas, ¿no? Y te lleva a estar desconcentrado, preocupado. Y esto es un tema grave, ¿no? No saber manejar tus finanzas. Entonces ahí también te ayudamos a través de sesiones mediante un plan para que puedas disminuir tus deudas, ¿no? Porque es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Y luego ya plantearte un sistema de, de repente, de ahorro. Y no solo ahorrar, sino también cómo puedes invertir ese dinero con el talento que tú tienes, ¿no? Interesante, ¿no? Porque, o sea, todos tenemos un talento, ¿no? No he estado dormido, ¿no? Así es, ¿no? Y muchas personas me dicen, pero Nelly, yo no tengo que vender, ¿no? Piensan eso. Y yo le digo, pero tú eres tu propia marca, tú mismo tienes que vender. Entonces ya seas un contador, un abogado, todos, ¿no? Entonces tú puedes, aparte del trabajo que tienes, este, ¿no? Fijo de repente, puedes ofrecer tus servicios. Entonces, pero tienes que saber marketearte, ¿no? Entonces las finanzas, en ese sentido, nosotros te ayudamos a que tengas un plan de ahorro, reduzcas tu deuda y también tú puedas proyectarte a generar nuevos recursos, ¿no? Esas son las asesorías. También tenemos lo que es las asesorías grupales, también igual en programación neurolingüística. Y eso lo podemos hacer también dentro de las empresas o instituciones, ¿no? Porque nosotros ahí, en lo que es empresas e instituciones, sí tenemos varios servicios, ¿no? Porque nosotros trabajamos con un equipo de profesionales, ¿no? Que psicólogos, ingenieros, terapeutas. Eso me estabas diciendo. Porque nosotros acudimos a tu empresa a ayudarte, ¿no? Porque desde el proceso que ingresa un trabajador, el proceso de selección, nosotros te podemos ayudar a hacer ese proceso de selección, a buscar tu mejor candidato y lograr que este candidato tenga la actitud positiva para ingresar a trabajar, ¿no? O sea, porque no solamente el trabajador debe ser el currículo, ¿no? Cuántas maestrías, ¿no? De cuántos trabajos venga. Sino también es importante las habilidades blandas. O sea, si esta persona que vas a contratar está preparada para los retos, está preparada para resolver conflictos, para trabajar en equipo, para liderar, ¿no? Entonces, nosotros en esa etapa también te ayudamos, ¿no? Te buscamos a la persona idónea y tenemos ahí psicólogos especialistas organizacionales que nos ayudan en esa tarea. Igual luego también tenemos servicios de acompañamiento para ayudarte como empresa a hacer tu plan, ¿no? De clima laboral. O sea, cómo haces que el ambiente de trabajo sea positivo, donde los trabajadores estén motivados y cuando un trabajador está motivado, rinde más, ¿no? Rinde más y por ende la empresa y la institución va a producir más y va a tener mayor rentabilidad, ¿no? Si hablamos de ese lado, hacemos también asesoría en plan de clima laboral, también hablamos de lo que es valores institucionales para generar identidad del trabajador, ¿no? Que el trabajador se ponga la camiseta, ¿no? Entonces también tenemos como parte de la cultura organizacional el tema de la salud, ¿no? Que va desde el tema, por ejemplo, de meditación, tenemos actividades como yoga, baseos de integración, que ayudan a las personas a ir a través del juego a trabajar. A animar las perezas e integrarse. Así es, ¿no? A lograr una comunicación efectiva, fluida. También promovemos nosotros la alimentación saludable en la empresa. Sí, justo estaba viendo eso también. Para que sea una empresa, ¿no? De la seguridad y salud en una empresa, una empresa saludable. Y justo estamos viendo unas imágenes de tu empresa, lidera en ti. Sí. A ver, estamos recién ahorita visualizando para que nos comentes un poquito más qué es lo que estamos ahí viendo. Sí, esos son, por ejemplo, también tenemos servicios para las profesionales, que a veces no tenemos tiempo, ¿no? De ir a un curso presencial y tenemos cursos virtuales. Desde la comodidad de tu hogar puedes llevar estos cursos, ¿no? Que son, por ejemplo, del plan de bienestar social, lo que estábamos hablando, indicadores de recursos humanos, ¿no? Estos temas de selección de personal, ¿no? El manejo de los descansos médicos, ¿no? Entonces, tenemos todos esos cursos. Sí, también de genograma, porque las trabajadoras sociales trabajamos con familias. Ah, claro. Y eso nos ayuda a hacer nuestros informes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí están nuestras fotos de también las capacitaciones que realizamos. Y ahora también trabajamos el tema del, ¿no? Cómo prevenir el hostigamiento sexual laboral. Justamente ahí también nosotros estamos. Ajá, 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 nuestros profesionales que acuden a la empresa a trabajar estos temas. Ahí tenemos en la, en las mineras que hemos trabajado temas de liderazgo. ¿A qué lima? Comunicación, ¿no? También viajamos. Ah, también viajamos. O sea, los servicios se brindan a nivel nacional. Ah, qué bueno. También ahí estábamos en la Universidad de San Marcos, ¿no? Este, esto es en Miraflores, que hicimos un seminario de programación neurolingüística, de oratoria también, ¿no? Ah, también hacen oratoria. También hacemos oratoria, este, porque justamente los profesionales a veces no sabemos exponer nuestras ideas. Claro. Y ahí perdemos mucho, ¿no? Claro, puedes saber. Sí, ha pasado que yo he conocido, por ejemplo, muy así, con mucha sabiduría, todo, pero en ciertas cosas eran un poco nerviosos, ¿no? Entonces, o tenía que hablar ante un micrófono y decía, me da miedo. Entonces, sí, y yo me sorprendía porque digo, pero si es un profesional. Claro. Y ahí me doy cuenta de que el hecho que eres profesional no quiere decir que, ¿cómo se llama? Que a todo está, pues, ¿no? De una manera uniforme. O sea, que todavía hay puntos, como tú dices, debilidades que las podemos transformar en habilidades, ¿no? Así es, ¿no? Y quizá esa persona que no sabe hablar mucho y me lo sabe un montón, opera lo mejor y quizá si habla, pues, va a tener un montón de pacientes más, ¿no? Exacto, ¿no? Y todo, todo va, como, ¿no? Te decía el tema de nuestro marketing, ¿no? Nuestra marca personal y, de hecho, con eso también obtienes mayor rentabilidad como profesional, ¿no? O sea, tienes que saber vender. Eso es lo primordial. Y nosotros, este, te ayudamos mediante estas asesorías, ¿no? Este, también tenemos, este, talleres presenciales, ¿no? Los hacemos mayormente una vez al mes, donde trabajamos distintos temas, ¿no? De clima laboral, trabajamos, este, temas de responsabilidad social, ¿no? Todos los temas ligados al bienestar, ¿no? Al bienestar. En las empresas, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades personales, como decías, no, no basta, ¿no? Con tener todos los conocimientos, ¿no? Pero si no lo sabes, este, comunicar, ahí es la importancia de la comunicación. Nos quedamos ahí, pues, ¿no? De repente, que nadie nos conoce, ¿no? O sea, en este medio hay que darnos a conocer también a través de las redes sociales. Parece mentira, ¿no? En este mundo en que vivimos, globalizado. Así es. Donde hay mucha tecnología, por todo lado, ¿no? Te bombardea, como que tú, si quieres ser conocida, tienes que comenzar, en primer lugar, tú conocerte, como dijiste, ¿no? Sí. Y después proyectarte, ¿no? Y qué canales voy a usar para, por supuesto. Que poder llegar a que el público me conozca, que sepa que existo, ¿no? Algo así, claro. Y tenemos, nuestros psicólogos también dan las asesorías. Hay personas que quieren buscar un mejor empleo. También les damos todos esos tips, esa metodología para que lo puedan hacer, ¿no? Y otras personas que quieren ascender, ¿no? Pero ahí, o sea, como vuelvo a repetir, tienes que dar a conocer tus fortalezas, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que sepa que eres buen profesional solo tu familia, no? Entonces, tú tienes que eso proyectar. Y entonces, todo eso, nosotros asesoramos. También, como vuelvo a repetir, acudimos a la misma empresa. Hacemos, por ejemplo, un tema importante en las empresas para lograr también un buen clima laboral. Es que el trabajador promove que el trabajador no deje de lado su aspecto de la familia, ¿no? Entonces, nosotros también aconsejamos a las empresas que hagan paseos de integración con la familia, vacaciones útiles. Se ve eso ahora. Y nosotros organizamos todo eso. Porque a veces entendemos que las empresas están, pues, al día a día. Y tercerizan el servicio con nosotros, ¿no? Porque de esa manera logras, ¿no? Que el trabajador también tenga más identidad porque lo estás considerando, sabe su historia personal. Entonces, es importante conocer al trabajador. Claro. Muy importante lo que nos acaba de decir. Para los emprendedores, estamos con Nelly Tuesta, ella es trabajadora social, coach en programación neurolingüística. Nos ha comentado, pues, de todos los temas de capacitación, charlas que ella realiza tanto para las organizaciones, empresas, privadas y públicas. De los temas que ella maneja, tanto laboral, tanto el tema social, responsabilidad social, ¿no? Y temas, pues, para poder también romper los miedos, ¿no? Esos miedos que a veces no nos dejan avanzar, que es natural, como todo ser humano que ella decía que los tenemos. Pero para eso está la neurolingüística, ¿no? La programación neurolingüística que nos ayuda un poco a romper esos miedos, ¿no? A través de técnicas, ¿no? A través de técnicas que las trabajamos de manera individual, ¿no? Que pueden contactarnos también. Cualquier persona, o sea, cualquier persona que requiera. Sea profesional, cualquier. Cualquier, dinos, para poder concluir esta línea de entrevista, ¿dónde se pueden ubicar? Sí, bueno, nosotros nos pueden ubicar a través del Facebook, el Facebook Nelly Tuesta es uno. También tenemos el grupo Líder en Ti, que es una comunidad donde ustedes pueden solicitar ser parte de ese grupo. La página web también la tenemos, que es www.líderenti.com. Y nuestro celular de contacto es el 954-67-4413, ¿no? Que son nuestros teléfonos y nuestra página web y las redes sociales. Y también, justamente he traído acá un manual que hemos elaborado, ¿no? Que nos han pedido a través de los distintos talleres. Es un kit de técnicas y herramientas del trabajo social. O sea, como trabajadora social, nosotros utilizamos diversos instrumentos, ¿no? Hacemos, por ejemplo, nosotras visitas domicileras a las familias, ¿no? Aplicamos a cada usuario una ficha socioeconómica para conocer su problemática. Y todo esto es en beneficio de nuestros usuarios, de nuestra comunidad. Para una organización, ¿no? Así es. Para cada trabajador, ¿no? Entonces, cada trabajadora social debe tener estas herramientas, ¿no? De planificación, cómo hacer su plan de trabajo, sus informes. Es interesante esa herramienta. Como, por ejemplo, ellas pueden también capacitar, ¿no? Porque como trabajadora social siempre capacitamos, sensibilizamos. Y todos los instrumentos, técnicas, están acá en nuestro libro. Y también nuestro canal de YouTube, que es Nelly Tuesta, también ahí tenemos videos. Justamente de este kit para que cada técnica tiene su video chiquito nada más, pero donde está detallado todo lo que contiene este manual, ¿no? Entonces, a través igual del teléfono, que ya mencioné, nos pueden contactar si lo desean adquirir. Ya escuchamos acá a Nelly Tuesta. Ella es trabajadora social, coach en programación neurolingüística. Todas las personas que, o clientes, empresas que requieren su servicio, pues ya ella ya indicó como Nelly Tuesta que lo ubiquen en redes sociales y sus teléfonos que ya lo brindó hace instantes. Y también para las herramientas, me parece muy importante para todas las personas trabajadoras sociales, para que puedan, pues, poder monitorear y levantar información de todos sus colaboradores de cada empresa o organización. Y después consolidarlo, eso me parece muy importante, el trabajo que ella está realizando justo para los colaboradores de cada organización, privada o pública. Bueno, en verdad, el tiempo es corto, se va, estimada Nelly Tuesta, un gusto tenerte acá. Gracias. Gracias por venir acá, justo al programa, para los emprendedores, los televidentes, seguro que han quedado, pues, impactados con la información, con las fotos que tú nos has dado. La verdad, muchas gracias y en otra oportunidad esperemos tener de buena acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a ustedes. Hasta en otro momento. Buenas tardes. Buenas tardes.